Música Bienvenidos a una nueva serie que os traigo, esta vez Dreamfall de Longest Journey, la continuación de Longest Journey El segundo juego que salió de esta saga se podría decir Decir que es el tercer intento de grabación que hago Por tanto me he pasado, el primer capítulo estaba la tercera vez que me la pase Al igual que el de Longest Journey es un juego de escuchar mucho, de prestar atención a los diálogos, a lo que dicen También al igual que el otro juego está completamente traducido Y lo dicho, espero que os guste Estoy en la encrucijada entre la vigilia y el sueño Un camino conduce de vuelta al mundo que he dejado atrás El otro camino... El otro camino conduce a un lugar sombrío Entre lo familiar y lo desconocido Entre la certeza y la duda La elección parece clara Cualquiera en su sano juicio daría la vuelta Volvería al mundo que conoce Olvidaría lo que ha aprendido y viviría la vida en una feliz ignorancia Pero la verdad es que es demasiado tarde Tomé mi decisión hace mucho tiempo Cuando emprendí este viaje No puedo volver atrás Estoy en una encrucijada Pero para mí solo hay un camino Dejo estas palabras con la esperanza de que algún día le sirvan de guía a alguna otra persona A quien quiera que lea esto Buena suerte en tu viaje Si decides seguir mis pasos, búscame Brian Westhouse Estamos listos viajero Tu viaje está a punto de comenzar Sígueme Vale Brian Westhouse sale en el juego anterior en The Longest Journey Y es el que nos ayuda El que vamos a buscar al principio cuando llegamos al otro mundo Que no me acuerdo como se llama Es el que buscábamos al principio de la historia Este trozo Esto está ocurriendo Mucho antes De lo ocurrido en The Longest Journey La vida de los lamas Es tan dura como sus camas Allá donde voy No necesitaré mochila He pedido a los monjes que se ocupen de mi diario Espero que ilumine el viaje de algún otro Vale Vamos a mirar Por ahí no hay nada Hay que seguir aquí al lama este Esas son ruedas mani Y contienen el mantra Es una bendición Nos seguimos aquí a la sala Y bueno Podemos darnos una vuelta por aquí Pero no importa lo que hagamos Ahora dentro de un tiempo Podremos interactuar de momento No podemos hacer mucho Porque están Orando No sé lo que están haciendo Están ahí concentrados Los preparativos casi han concluido El rito ha de comenzar pronto Deben de haberme visto Han dejado de susurrar Y en realidad aquí no hay nada O sea Y no podemos No podemos interactuar Está meditando No debería molestarle Por eso porque están meditando Entonces esperamos un poco No hay mucho más que ver por aquí No puedo mirar hacia arriba Quería mirar el techo Es una especie de ritual A mí al principio Cuando lo vi Me di un poco de mal rollo Porque pensaba que me iban a sacrificar O algo Esto para qué Pero no No van a sacrificar Evidentemente además Si lo vemos luego En The Longest Journey Pues no Como que no Digo yo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes estar aquí. Te encontrará. Yo... no. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? ¿Cómo has llegado aquí? Vuelve por donde has venido rápido. No puedes quedarte. Yo... no... no sé por dónde ir. Por aquí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres decir? ¿Qué...? El desensueño. Se supone... Esa mancha de tinta... Es el desensueño. Me parece una mancha de tinta. Que se mueve. No. 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 Dreamfall. Y aquí tenemos a... La protagonista. Capítulo 1. Dicen que todas las historias tienen un principio y un fin. Puede que sea verdad casi siempre. Pero a veces el principio y el fin son la misma cosa. Se escucha un poquillo raro. Soy Zoe Castillo. Normalmente no estoy tan pálida. Pero eso es lo que pasa cuando una está en coma. Ese es mi padre, Gabriel. Soy todo lo que tiene en el mundo. Mi madre murió hace 15 años y no tengo hermanos. Creo que se sentirá muy solo cuando yo ya no esté. Ojalá hubiese podido hablar con él por última vez para decirle que todo saldrá bien. Pero habría sido una mentira. Lo único que podría haberle dicho es... Adiós. Como estoy tumbada en esa cama y hablando contigo desde aquí fuera, supongo que esto es lo que llaman un viaje astral. No estoy segura de si alguien puede oírme, pero hace poco oí voces de ultratumba, así que no pierdo nada por intentarlo. Algo malo está ocurriendo. Y todos los que saben la verdad han muerto o han desaparecido de la faz de la Tierra. Si llego a dar con alguien, quizás se pueda hacer algo al respecto. Así que si me oyes, te ruego que me escuches atentamente. Es de suma importancia. Puede que sea la cosa más importante del mundo. Vas a tener que disculparme por empezar con el cliché más viejo del mundo. Todo empezó cuando... La ambientación es una pasada. ¿Y cómo empieza? Mira que lo he visto ya, no sé, cinco veces. Con intentos y en intentos. Y me encanta el comienzo del juego. Causando la implosión de la desafortunada vaca, Rayan. ¡Qué albóndiga más picante! Errar es humano, perdonar, es bovino. Se me están acabando los chistes de vacas, gente. Gracias, Dayan. La estática podría ser la causa de un choque en cadena en la autovía interurbana que ha causado un muerto y cinco heridos esta mañana. Según los testigos, una camioneta de reparto perdió contacto con la malla sin que se activara el sistema manual, con lo que chocó con otro vehículo. El accidente coincide con un nuevo informe de la CTU que dice tener pruebas irrefutables de que la estática se debe a la gran actividad de las manchas solares. Este informe ya ha sido duramente criticado por diversos. ¡Noel! Me has tomado el rollo, tío. ¡Encuéntrala! ¡Sálvala! ¡Encuéntrala! ¡Sálvala! ¿Qué ha sido eso? Debe de ser algún tipo de anuncio pirata. Que vuelve a ponerse de moda. Y los critters están machacando a todos sus adversarios. En las primeras vueltas, los lanzadores del casagüey han echado toda la carne al elasador, respaldados por su buen juego. Zoe, tienes un mensaje. Mi móvil está sonando. El muñeco este mola un montón. Me recuerda al osito Teddy de inteligencia artificial. Esto es un recordatorio automático enviado por... ¡Mierda! ¡El gimnasio! ¡Tengo que darme prisa! Tenemos que ir al gimnasio. Vale. Aquí. Tenemos el móvil. Vale. Vamos a mirar un poco, ¿vale? La habitación. Me encantan las almohadas. No, no se lo hagan. Tenemos un servicio que se ocupa de la casa y de la colada, pero solo vienen una vez por semana. Mi lugar favorito del mundo entero. Me doy unas duchas larguísimas. No tengo nada mejor que hacer. Suerte que papá y yo no tenemos que compartir el baño. Es muy descuidado. Y la situación en la que estoy. Últimamente paso tanto tiempo ahí que me extraña que no se me haya puesto un culo como el de una vaca. Invité a unos amigos a casa el... ¿Fue el martes? Debería limpiar un poco. Central. Apagar pantalla. Vamos a apagar la tele. Me encantan las almohadas. Ay, qué desastre. Vamos a hablar un poquito aquí con nuestro amigo. Hola, Wonkers. Wonkers. Zoe, ¿quieres jugar a algo? Hoy no. No estoy de humor. Oh, bueno, vale. Vamos a preguntarle. ¿Cuáles son los titulares de hoy? Anoche vieron a Gagan Arlanca con la modelo china Vivian Su en Pitos, el club nocturno de moda de Europolis. Según los testigos... No. Siguiente, por favor. El playboy casagüí, Baptiste Mesod, escandalizó al público en... Sáltate al mundo del espectáculo. ¿No hay nada más? Resulta que el vino dietético, bingo, tiene más calorías que... No hay ninguna noticia de verdad. Zoe, me programaste para estar al tanto de las noticias de espectáculos y dietética. Si quieres reconfigurar mi filtro de noticias, es sencillo. No, supongo que... Ya miraré en alguna página de noticias o algo así. Recuérdame qué es lo que tengo que hacer hoy. Bueno, tienes gimnasio a las once y media. Vale. ¿Y después? La fiesta de esta noche. ¿No hay nada antes de eso? No, Zoe, eso es todo. Sí que necesito un trabajo. ¿No te aburre tener que estar siempre aquí, en mi habitación? A mí sí. Yo no me aburro, pienso mucho. ¿De verdad? ¿Y en qué piensas? En los buenos ratos que hemos pasado juntos, Zoe. Los recuerdos me hacen feliz. Eso es muy triste, Wonkers. ¿Por qué? No estoy programado para estar triste, Zoe. Estoy programado para ser feliz siempre. Qué suerte. Ya me gustaría saber cómo es eso. Tengo que irme. Mola un montón el Wonkers. ¿Seguro que no quieres jugar a algo? Hace mucho tiempo que no jugamos. Lo siento, Wonkers. Es que últimamente no estoy de humor para juegos. Bueno, vale. Mola muchísimo. Vamos a vestirnos, ¿vale? Porque para salir tenemos que vestirnos. No he cogido la mochila desde que estuve en Noruega con Reza. He visto que vida se pega, tío. Espera, a ver, quiero... Vale. Y bueno, aquí están las fotos. El padre, Reza y Zoe. Y la otra supongo que será su madre. No lo sé. Lo supongo. Vamos a bajar abajo. Buenos días, Zoe. Papá. ¿Qué haces todavía aquí? Tomarme el café. El tren no sale hasta la una en punto, así que pensé que, para variar, hoy dormiría hasta tarde. ¿El tren? ¿Qué tren? El tren a Bombay. ¿Bombay? Por Dios, Zoe. Es que ya no te acuerdas. Hablamos de ello ayer. Me voy a Bombay de viaje de negocios. ¿Recuerdas? Ah, Bombay, ya. Creía que eso era el próximo. Espera un momento. ¿Hoy es jueves? Esto es patético. Ni siquiera sé en qué día vivo. Al menos te has levantado antes del mediodía. Algo es algo. ¿Tienes algo planeado para la mañana? Bueno, para lo que queda de ella. Ir al gimnasio. ¿Lo ves? Todavía sientes pasión por algo. O eso, o mirar las ofertas de empleo y deprimirme por todos los trabajos para los que no sirvo. Si es eso lo que sientes, ¿por qué no retomas tus estudios? Papá, no empieces. Lo siento, Zoe, pero resulta evidente que aquí tampoco eres feliz. Cambia de carrera. En Ciudad del Cabo se pueden estudiar otras aparte de biotecnología. ¿Y por qué no cambias de universidad? Yo puedo ayudarte. De hecho, en Bombay hay una estupenda escuela de bioingeniería. ¿Podría echarle un vistazo ya que estoy ahí? Ya hemos hablado de esto antes. Ojalá fuese tan sencillo. ¿Te crees que no echo de menos tener una orientación y ambiciones? Ahora es solo... Es solo que no sé lo que quiero. ¿No puedes comprender eso, por favor? Necesito tiempo. Vale, no voy a presionarte. Me alegro de tenerte en casa, Zoe, pero es que odio verte en este estado. ¿Y crees que a mí me gusta? Bueno, vamos a contarle lo de la fiesta. Oye, papá, ¿te importaría que invitase a gente a casa esta noche? ¿Me estás preguntando si puedes montar una fiesta? No, no se trata de una fiesta. Es más bien, bueno, un guateque. Ajá, de acuerdo. ¿Hago bien en suponer que no habrá ni chicos ni alcohol en este guateque? Lo que no habrá serán drogas. ¿Qué te parece? Tú sí que sabes poner las cosas en perspectiva, Zoe. De acuerdo. Además, ¿cuándo te ha hecho falta mi permiso? Sé conseguir lo que quiero de ti, papá. Como hacen todas las hijas, ¿no? Bueno, hablemos sobre... ¿Qué hay de nuevo en Bombay? Lo de Bombay. Vamos a cerrar un contrato con una nueva firma de biotecnología y quieren que haga otra evaluación in situ. Oh, eso suena aburrido de verdad. ¿No te gustaba más trabajar en el laboratorio? Me gustaba y me gusta, pero esto es lo que tienen los ascensos. Te está bien empleado por ser ambicioso. ¿Cuándo vuelves? No estoy seguro. Puede llevarme unos días o puede llevarme hasta dos semanas. ¿En serio? ¿Dos semanas? Voy a tener la casa para mí sola dur... Digo, ¿me vas a dejar solita dos semanas? Sí, y esto también lo hablamos el martes. Oh, lo siento. Es que tengo la cabeza en otra parte. Y tanto. ¿Puedes traerme algo de Bombay? ¿Algo exótico? ¿Un despertador te parece bien? Muy gracioso. Vale, seguimos hablando. Parece que no, pero la información es importante. ¿Cómo va el trabajo? ¿Te encuentras bien? No consigo recordar la última vez que me preguntaste por mi trabajo. Oye, que solo intento ser una hija que se preocupa de su padre. Eso tiene su mérito. Desde luego. Lo siento, el trabajo va bien. A raíz del ascenso estoy muy ocupado. Ya me he dado cuenta. No nos hemos sentado a cenar juntos desde Nochebuena. Lo sé, cariño, y lo siento mucho. A ver qué te parece esto. Prometo cocinarte algo cuando vuelva de Bombay. ¡Oh, espaguetis! Bueno, yo pensaba más bien en una ensalada. ¡Bah! ¡No! ¿Acaso insinúas que tengo que perder peso? De acuerdo. Pues espaguetis. Bueno, hablando de tu trabajo, ¿alguna novedad? Aparte de este viaje, la verdad es que no. Es todo bastante aburrido. Venga, que yo también estudié bioingeniería, no lo olvides. Sé muy bien lo aburrida que puede llegar a ser. Es cierto. Siempre me olvido de que mi bella e inteligente hija pensó que sería una buena idea seguir mis pasos. Eso ya no ha de preocuparte. Ahora soy tu bella hija con un talento desperdiciado. Rompiendo con las tradiciones toda una castillo. Tengo que irme. Se supone que ya debería estar en el gimnasio. Que tengas un buen viaje, ¿vale? Entonces, ¿no sabes seguro cuándo volverás? Podría llevarme un tiempo. Depende de cómo vaya la inspección. Y tengo otros asuntos que solucionar en Bombay. ¿De verdad? ¿De qué se trata? Ah, cosas del trabajo. En Bombay residen varios biotécnicos y tengo que asistir a algunas reuniones. Llámame si necesitas algo. Si no respondo enseguida es que estoy en una reunión o en un pabellón de seguridad. Te prometo que te llamaré lo antes posible. Adiós, papá. Adiós, cariño. Sé buena, ¿de acuerdo? Sí, sí. Perdonad, si alguna vez toso o lo que sea y apago el micrófono porque estoy... Me recuperé de un resfriado hace poco y se me ha quedado un poco de secuela con la tos. No quiero cocinar. No mientras... ¿No se supone que deberías estar en el gimnasio? Ups, sí. Tengo que darme prisa. Sí, claro. Papá vieja con poco equipaje. Creo que en eso he salido a él. Solemos encargar la comida. En la nevera no hay más que vino blanco. Que somos oso y algunas sobras de comida china con una pinta sospechosa. No usamos demasiado la sala de estar. Papá siempre está trabajando y yo, si estoy en casa, siempre estoy en mi habitación o en la terraza. Jardin de Rose. Bonito, pero muy aburrido. ¿Mil millones de horas de ocio a tu alcance? Y nada que valga la pena ver. No recuerdo la última vez que papá y yo nos sentamos a cenar juntos. A papá no le gusta que entre en su dormitorio. Y tampoco es que tenga muchas ganas de hacerlo. El cuarto de baño de papá. A los castillos nos gusta la intimidad. Tampoco es muy grande la casa, ¿eh? Bueno, es grande, pero me refiero a que no tiene muchos cuartos. Tiene lo justo. No sé si podríamos haber hablado otra vez con él. Pero bueno, creo que no es necesario. Los vecinos. Vamos a salir fuera. Es muy diferente, si veis, a The Longest Journey. Es enorme la ciudad. Jardin de Rose es menos emocionante de lo que parece. ¿Vas a mirar los buzones? Hubo un tiempo en que la gente garabateaba cosas en trozos de papel. Y luego los echaba en esas cosas. Nadie sabe por qué lo hacían. Es un misterio. Oye, Zoe. ¿Sigue en pie lo de esta noche? Del todo. Papá está afuera y tenemos toda la casa para nosotros. Solo tienes que traer una botella de vino y una pareja. Vino, sí, pero... ¿Una pareja? Vas a tener que invitar a más hombres. ¿Yo? Ni siquiera encuentro una pareja para mí. Bueno, entonces tendrá que ser una juerga de chicas. ¡Hasta luego! Vale, ¿qué más? Píralo. ¿Está ahí? ¿Por aquí hay un camino? Ah, no. Venga, que me lío. ¿Y si no lo he visto esto? Olazo, eh. Buenas. Esta... La vez que la han puesto me hace mucha gracia. No me he dado cuenta que está comiendo algo. Buenos días, querida. ¿A dónde vas con tantas prisas? Hola, Olivia. Solo voy al gimnasio. Voy con un poco de retraso, así que debería... Oye, escucha, tengo algo a lo que deberías echar un vistazo. No tendrás prisa, ¿verdad? Es que ya le han puesto un agua. Estoy ocupada, pero... Vamos a decirle que no. Para que nos lo muestre. Creo que el gimnasio puede esperar. ¿De qué se trata? Aquí fuera no, tontorrona. Es un gran secreto. Pasa. Vamos a ver. Es que le han puesto una voz, tío. Mirá cómo mola, tío. La tienda es tan guapísima. Si Liv no tiene algo, te lo puede conseguir en 24 horas. Da igual de qué se trate. Es una friki. Es probable que esos guatillas sean más inteligentes y versátiles que Wonkers. Pero me da igual. Wonkers es especial. De la tecnología, ¿no? Digamos. Un friki de la tecnología. Liv se especializa en restaurar y mejorar robots. Se está forrando con eso. La estación de trabajo de Liv. Así me ha tiempo. Encuentra a April. Salva a April. ¿Otra vez eso? ¿Qué está pasando? Se da mal rollo, ¿eh? ¿Has visto eso? ¿El qué, querida? En el monitor. Yo ya he visto eso antes hoy. Era como... No sé muy bien cómo describirlo. Como unas interferencias, pero... No solo ruido. Era nítido, pero... Distorsionado. Como una pesadilla. No. Puede que fuese la estática. Cada día es peor. Esta mañana he llegado a estar desconectada de la malla un momento. Ha sido el momento más aterrador de mi vida desde el hundimiento. Aparte de aquella vez que me monté en un toro mecánico. Nunca volveré a hacerlo. ¿Y qué has visto? Como un paisaje nevado con una casa negra. Y una niña que parece un fantasma y me dice... Encuéntrala. Sálvala. Todo raro a más no poder. Guau, qué espeluznante. Yo no he visto nada parecido. Te aseguro que me acordaría. ¿Estás segura de no haber visto demasiadas películas de terror últimamente? Seguro que si te pasas el tiempo suficiente delante de la pantalla, empiezas a ver cosas. No empieces tú también con eso, Liv. Ya me siento bastante culpable así. Lo siento, querida. No lo decía con mala intención. No te preocupes, es culpa mía. No sé qué me está pasando. Me cuesta mucho levantarme de la cama. Todos los días son exactamente iguales. Y no estoy haciendo nada por cambiar eso. No tengo clases a las que asistir, ni trabajo, y casi no veo a mis amigos. Los que me quedan. A mí vienes a verme con frecuencia, ¿no? No me has abandonado. No, pero eso es porque me resulta muy fácil venir aquí. Si fuera necesario más esfuerzo por mi parte... Y eso se puede aplicar a todo. Vivo en piloto automático. Igual solo es agotamiento, querida. Has pasado un año muy duro. Dejaste las clases, cortaste con reza, volviste a casa... Todo eso pasa factura, ¿no? Es probable que tengas razón. Y me quejo demasiado, ¿no? No quiero ser Zoe, la pática quejica. Quiero volver a ser yo. Bueno, ya basta de hablar de mí. Querías enseñarme algo, ¿no? El qué, querida. Ah, sí, es cierto. Es algo genial. Perdona, pero antes de que me olvide, mi padre está afuera y he invitado a gente a casa esta noche. ¿Quieres venir? Esta noche planeaba desembalar un nuevo envío. Pero claro que sí, el trabajo siempre puede esperar. ¿Quién más viene? La pandilla de siempre. Estupendo, parece divertido. ¿Y qué hay de reza? Hace siglos que no lo veo. Le echo mucho de menos. ¿Alguna posibilidad de que volváis a salir juntos? En este momento no es el hombre adecuado para mí. Quiero decir, le quiero con toda mi alma. Es estupendo, pero... La cosa se estaba volviendo demasiado seria. Es decir, yo me estaba volviendo demasiado seria. Era demasiado pronto para eso. Y lo de la distancia se estaba convirtiendo en un auténtico problema. Resulta irónico que, en cuanto rompimos, me mudé de vuelta aquí, a cinco minutos de su apartamento. Pero da igual. Me alegro de que sigamos siendo amigos. Y no nos sintamos incómodos en presencia del otro. Él y tú sois mis mejores colegas. No quiero perder eso nunca. Pero, ¿reanudar nuestra relación? Ni hablar. Además, no creo que venga a la fiesta. Ha estado muy ocupado. ¿Qué? ¿Hacia las ocho? Llevaré mi encanto y una botella de tequila. Bueno, ahora quiero enseñarte una cosa. ¿De qué se trata? Software Supresor de WSL. Mira. Hagamos ver por un momento que no tengo la más mínima idea de lo que estás diciendo. Vale. Es como un camuflaje para el móvil. ¿Quieres volverte invisible? Toca una vez la pantalla. Bueno, en realidad tienes que seleccionar menú. Y luego el icono con forma de pingüino. Y después activar. Pero son uno, dos, tres. Bueno, son cuatro toques. Un precio ridículo si tenemos en cuenta que eres invisible, ¿no? No entiendo nada. ¿Que soy invisible? No. No eres invisible. Eso es imposible. A no ser que lleves un traje de combate carísimo. Además, no tienen nada que hacer contra un aerosol de pintura. Este pequeño hackeo hace que tu móvil resulte invisible para el ojo en el cielo. Eres imposible de localizar. El sindicato no puede rastrear tu móvil. Súper guay, ¿eh? Sí que es guay. ¿Cómo funciona? ¿No tienes más que ponérmelo en el móvil? Sí, está chupado. Dame un segundo y... Maldición. Es una llamada importante, querida. Un lote de teléfonos móviles etíopes exclusivos directamente de fábrica. A precios de ganga. Tengo que... Coge la llamada. Nos vemos luego. Cuando vuelvas, te instalo el programa, ¿vale? Tadia Salem. ¿De Nané? Bueno, pues... Espero que hayáis escuchado bien la conversación. Hay tantos trastos ahí dentro que parece milagroso que Liv sepa dónde está todo. Llama toda la atención esto, porque parece como... Sí, tío, un holograma así. No tengo ni idea de qué se supone que es eso. Mola. Olivia importa móviles de fabricantes y distribuidores en otros mercados africanos. Y los revende aquí, en Casablanca. A un precio muy superior. Buen negocio tiene. Bueno, nos vamos, porque ya está. Sí, he puesto el micrófono. Lo interesante. Y ahora vamos a ir al gimnasio directamente ya, porque... No hay nada más interesante. Es lo que tenemos que hacer. Hola, Zoe. Hola. Me olvidaba. ¿Qué? ¿Corriendo un poco? Sí. Bueno, en realidad voy al gimnasio a hacer un poco de ejercicio antes de la comida. Oye, ¿no deberías estar ya allí? Esto... Sí. Llego un poco tarde. Yo de ti me daría prisa. Hama pillará un buen rebote. Ya lo sé, ya lo sé. Voy para allá. De acuerdo. Nos vemos allí. Si vemos por dónde va ella, pues por allí es por donde se va al gimnasio. Ya sabemos por dónde tenemos que ir para ir al gimnasio. Y voy a hablar aquí con la del Moco... Moco Loco. Moco Loco. Porque me mola la conversación que tienen. ¿Otra vez? Estoy impresionada. Vas ahí casi todos los días, ¿no? Tengo mucho tiempo libre. ¡Qué suerte! No estés tan segura de eso. No me siento especialmente afortunada. Solo creo que pierdo el tiempo. Creí que ibas a volver. ¿A dónde era? ¿A la Universidad de Ciudad del Cabo? Así es, puede que lo haga. Pero no sé si la Universidad es lo que más me conviene ahora. Parezco de lo más patética, ¿verdad? Supongo que esto es lo que se llama pasar por una fase. Eso espero, que solo sea una fase. Le pasa a todo el mundo. Todo saldrá bien. Eso espero. Pero bueno, gracias, Karen. ¿Nos vemos luego? Hola, Zoe. Lo de siempre. Creo que hoy voy a pasar de la cafeína. Yo estoy bastante nerviosa. ¿Eh? ¿Te la agencias en otro lado? ¿Y traicionar al moca loco? Ni en broma. Si hay algo que yo sé, es fiel. Vale. ¿No puedo tentarte con un pastelillo de chocolate?